Juana Manuela Gorriti fue una excelente escritora argentina del siglo XIX que publicó un libro titulado Cocina Ecléctica. Es un libro de recetas cuya introducción empieza diciéndole a las mujeres, porque en ese momento se suponía que las únicas que cocinaban eran las mujeres, que deberían caer en la cuenta de que los hombres no nos eligen por nuestras virtudes morales, sino básicamente por el atractivo físico y que por tanto tenemos que tratar de complementar ese atractivo en el caso de que lo tengamos o suplementarlo en el caso de que no lo tengamos con el arte de la cocina. Su libro fue publicado en 1890 y se convirtió en un clásico de la cocina argentina con algunos ingredientes muy difíciles de conseguir, pero lo que me importa destacar en este vídeo es que si bien no acertó en el hecho de que los hombres para constituir parejas a largo plazo no le prestan atención a la estatura ética de la mujer, no prestan atención a su carácter, a cuán afable es, hay evidencia de que sí le prestan atención para parejas a largo plazo, sí acertó en el hecho de que el atractivo físico es importante para la mayor parte de los hombres cuando forman pareja a largo plazo y que sería bueno pensar en determinado tipo de estrategias a la hora de atraer a los hombres. Es cierto que en estos tiempos en que las parejas constituidas están más tiempo juntas, saber cocinar es algo muy útil, pero también las mujeres caemos en la cuenta de que el atractivo físico para la mayor parte de los varones es importante, lo que no significa que sea lo único, y estoy hablando aquí de parejas a largo plazo, no porque sea lo único que puede ocurrir con personas del sexo opuesto, sino porque en este momento me estoy refiriendo concretamente a esto. Hicimos ya un video que se tituló ¿Cómo seducir mujeres según la ciencia? basados en el libro de Jeffrey Miller. Que yo sepa, no hay un libro similar para mujeres, pero sí hay distintos estudios científicos que nos pueden orientar para tratar de proponer un video similar, pero para las mujeres. No voy a referirme a parejas gay porque eso requiere de ciertas particularidades a las que no voy a remitirme hoy, pero no porque sea un tipo de relación de un estatus inferior, sino sencillamente porque este video se ocupará de relaciones heterosexuales. El hecho de que los varones privilegien el atractivo físico en relaciones a largo plazo puede deprimirnos o podemos entender que en realidad la industria cosmética nos ofrece hoy muchas más alternativas que a ellos, para los que también cuenta el atractivo físico, si bien no en un primer lugar para relaciones a largo plazo. La importancia del atractivo físico de las mujeres para establecer relaciones a largo plazo con varones, también debería ser matizado con algo de lo que dan evidencia a diversos estudios científicos. Y es que cuando nos cae bien una persona, tendemos a encontrarla más atractiva que cuando no. Hay un estudio que se hizo con una fotografía de los compañeros del último año de la secundaria, 20 años después, y se les preguntaba cuán atractivos les parecían y se vio que había una correlación entre cuán simpático les caía una persona y cuán atractiva la veían físicamente. Les habrá pasado probablemente que cuando alguien empieza a caerles mal, de pronto lo empiezan a ver más feo. Por supuesto que hay límites, se puede separar y decir, bueno, es atractivo, pero de pronto no me lo banco. Pero también parece haber cierta relación entre una cosa y la otra. Podríamos decir que la importancia del atractivo físico para las mujeres es propio de estereotipos, probablemente sí. Creo que hay un elemento importante de la biología también, ya que los atributos físicos correlacionan con diversos elementos vinculados con la salud. Hay bastante evidencia de la relación entre la cintura y la cadera asociada con cuestiones relativas a la fertilidad y también algunas otras. No voy a entrar en ese tema ahora. Simplemente lo que quería decir es que uno podría pelearse con el hecho de que el atractivo físico es importante para que las mujeres tengamos éxito con los varones, pero me parece que lo más sensato sería no pelearse con eso y tratar de obtener de todas las maneras que podamos recursos para mejorar el atractivo físico, pero también entender que no es lo único que cuenta y que desarrollar destrezas, en el caso de las mujeres, puede mejorar nuestro valor de apareamiento. Hoy contamos además con muchos más recursos de los que teníamos en el pasado. Hay cirugías estéticas de nariz como la mía, por ejemplo. Yo tenía una nariz bastante prominente y la cirugía estética me ayudó, a mi mamá también, de ella la heredé. También contamos con la ciencia de la nutrición, que nos enseña cómo mantenernos saludables sin comer de más. De modo que me parece que tenemos a mano muchos recursos como para poder no estar tan peleadas con el hecho de que la apariencia física parece ser bastante importante en el valor de apareamiento de una mujer. Una estrategia en este sentido es poder destacar las cosas buenas que tiene nuestro cuerpo y disimular las que no son tan atractivas. Lo de desarrollar un talento para resultar atractivo en el mercado amoroso ya estaba presente en Platón. Sócrates era un hombre muy feo al decir de muchos de sus contemporáneos, sin embargo, era altamente apetecido por los jóvenes de su época, al punto en que Platón cuenta en el banquete cómo se abrazó al Sibíades, que era uno de sus discípulos, a él tratando de que pasara algo una noche y Sócrates le dijo no voy a cambiar oro por plomo. Es decir, el oro era el conocimiento, lo que él poseía, y plomo era la belleza, algo que para Platón es infinitamente inferior que el conocimiento y se duermen abrazados y esa noche no pasa nada. Un ejemplo en donde el atractivo físico no parecía tener ningún peso o en tal caso lo tenía porque la mirada del amor, porque la admiración probablemente que se sentía por esa mujer, la convertía en bella, es el caso de Marguerite Duras. Ya cuando tenía alrededor de 80 años estaba en pareja con un filósofo que si no recuerdo mal estaba en la traitena o era muy joven, muy atractivo y esa pareja fue muy buena durante bastante tiempo hasta que ella dejó de vivir. Qué horrible que es tener que decir dejó de vivir en lugar de la palabra que va ahí para que YouTube no me embrome el video. Un ejemplo de cómo el talento puede mejorar el valor de apareamiento son las cantantes, suelen resultar bastante atractivas. Yo de joven odiaba a las cantantes. No conformes con haber sido favorecidas por la lotería genética con un don del que yo carecía, cuando en una fiesta yo me había ganado un señor y lo tenía punto caramelo, siempre aparecía una cantante que en tres minutos lo hechizaba echando por tierra mis esfuerzos de toda la noche. Hay elementos comunes en las estrategias de apareamiento de hombres y mujeres. Uno es encontrar un mercado propicio. Si hay demasiadas mujeres, demasiada competencia, ese no parece ser un lugar adecuado. No te digo que te vayas a una cancha de fútbol si no te interesa, pero dentro de tus afinidades buscar ámbitos en donde la competencia no sea feroz. En una milonga de tango o en un grupo de filosofía del derecho tendrías más chances que yendo a ver una comedia musical donde concurren mayoritariamente mujeres. Con internet y lugares como Match.com la cosa se facilitó bastante. Hay evidencia de que las mujeres eligen hombres con más estatus, representado por dinero, por talento, por popularidad. Y esto es un problema porque implica que más mujeres van a estar interesadas en ese hombre, se incrementa la posibilidad de competencia y también la de ser abandonada. Uno podría buscar ese estatus pero en otro terreno, por ejemplo en el ético. Hay evidencia también de que ellas quieren formalizar con mayor frecuencia que los varones todavía hoy. ¿Por qué? Probablemente porque el reloj biológico apremia. Hoy hay diversos formatos. Cama afuera, hijos por inseminación artificial, vientre subrogado, poliamor. Si mi abuela resucita vuelve a caer redonda, pero el formato convivencia suele ser todavía preponderante para criar a los hijos. Un problema de las mujeres que quieren formalizar es que enseguida quieren ponerle nombre a la relación. ¿Nosotros qué vendríamos siendo? ¿Novios, amantes o qué? En el segundo encuentro. Ahí el señor suele huir despavorido y con razón. Pero claro, tampoco definir seis años después qué somos y qué querríamos ser en el futuro, como para enterarte que el tipo no quiere tener hijos, por ejemplo. Un problema es que las mujeres suelen buscar hombres que las hagan reír. No es tan frecuente escuchar a hombres que digan yo quiero una mujer sobre todo que me haga reír. Hay evidencia de que las parejas que mejor funcionan son aquellas en las que la que hace reír a él es ella. Y esto aparentemente tiene que ver con que los que son muy buenos haciendo chistes muy a menudo también pueden tener un tipo de humor irónico hiriente y eso tal vez no funciona muy bien en la pareja. Además, un hombre que te haga reír en una cita no necesariamente es un hombre que te hace reír cuando ya la relación tiene cierto tiempo de duración. Las mujeres suelen tener relaciones más selectivas a corto plazo. Hay evidencia de que si bien, por supuesto, las cosas han cambiado y relaciones a corto plazo tienen tanto hombres como mujeres, pareciera que todavía los hombres tienen más relaciones a corto plazo. Y si bien muchas veces las mujeres se preservan porque tal vez pueden correr muchos riesgos y quieren cuidarse, lo cierto es que pareciera que cuando solo quieren establecer relaciones a largo plazo se privan de experiencias que pueden enriquecerlas en todo sentido, en lo que tiene que ver con la intimidad y en lo que tiene que ver con las relaciones en general. Este carácter muy selectivo a menudo la lleva a descartar muy rápidamente a un candidato. Yo recuerdo una amiga que se había negado a salir con un hombre porque no leía Platón en su versión Obras Completas. Tenía un resumen. Y recuerdo la obsesión de otras amigas por no aceptar a un candidato que tenía errores de ortografía nimios. Me dirán, bueno, pero eso no es tan nimio porque significa que el señor no lee, que es bruto, etcétera, etcétera. Puede ser. Yo recuerdo que rechacé a un candidato porque en la primera cita me había traído su álbum de pinturas y me parecía como muy vanidoso. Y me pareció una razón bastante tonta para rechazar a un candidato tiempo después. Sin embargo, a veces las mujeres nos volvemos demasiado selectivas y me parece que deberíamos dar más tiempo a conocer a la otra persona. Esto no proviene de un estudio científico, es meramente una opinión. También me parece importante no obsesionarse con el que no corresponde a nuestra solicitud amorosa. Hay una parte de Tristana y Solda en donde un hombre le dice a otro más joven ama como un hombre a quien te ama y no como una mujer a quien no. Las telenovelas y buena parte de la literatura del siglo XIX muchas veces fomentó esta idea del sufrimiento por amor como algo virtuoso. No creo que lo sea y está muy bueno cuando no somos correspondidas poder ir y buscar a otra persona. Esto vale tanto para mujeres como para varones. El psicólogo Dan Ariely recomienda no ir a una fiesta con alguien que sea más lindo que uno. Y básicamente se basa en estudios que lo que muestran es que juzgamos por comparación. Entonces a través de una serie de experimentos en donde se mostraban fotos y en donde se hablaba de virtudes de las personas se vio que preferían a uno o a otro según aquello con lo que podían comparar. Es un atributo de nuestro pensamiento. Vemos las cosas y las valoramos por comparación. De modo que lo que recomendaba Ariely aunque suena horrible decirlo es ir con alguien que sea parecido a uno pero con un ligero menor valor de apareamiento. Está la teoría inversa el de que va al baile con otro que es muy pintón y liga lo que el otro descarta. El psicólogo David Bass tiene un artículo académico en donde muestra evidencias de que a las mujeres mayores les cuesta formar pareja porque buscan hombres con un estatus mayor y cuando ellas ya tienen un estatus muy elevado el mercado amoroso se les reduce notablemente. De modo que esta sería una de las razones para prestar atención a estos programas de computadora que contiene nuestro cerebro que nos llevan a realizar elecciones de las que no somos totalmente conscientes y que pueden perjudicarnos. Por ejemplo, entre las cosas no conscientes que solemos preferir nos encantan los hombres más altos y esto pudo tener algún valor en el pasado cuando se trataba de ser protegida por los musculosos pero hoy la verdad que perdió todo sentido. Hice un video sobre este tema y pueden encontrarlo por acá. Lo mismo con la edad pocas mujeres saldrían con un hombre 10 años menor que ellas pero si pensamos que en promedio ellos viven 7 años menos no estaría tan defasado estar con un hombre menor. ¿Cómo hacer una elección racional? Que al mismo tiempo tenga en cuenta los sentimientos. Hay personas para las que en estas cuestiones solo hay que dejar hablar al corazón. El corazón tiene razones que la razón no comprende, dicen. Pero esa es la forma de dejar entrar motivaciones que pueden llevarnos a la desdicha. A partir de los estudios de Antonio Damasio sabemos que no podríamos decidir sin emociones. Sin embargo, respecto a las emociones quizás lo mejor sea tomarlas como decía Aristóteles en su justa medida, en la ocasión apropiada. Los griegos tenían distintas palabras para el amor. Eros refería al atractivo físico. Filía refería al amor entre los amigos, al amor de pareja, a un amor más fraterno si ustedes quieren. Poder diferenciarlos es importante tanto para hombres como para mujeres. Justamente porque ellos graficaban al Eros como un niño caprichoso, como aquel que podía llevarnos a la desdicha. Escribí un libro entero que se pueden bajar que se llama Falacias del amor en donde analizo justamente cómo el discurso amoroso en Occidente anudó muy estrechamente amor y sufrimiento como si fueran formas deseables del amor. Se lo pueden bajar gratis. Voy a dejar en los comentarios el enlace. Es un libro que salió para Editorial Paidó pero ya tengo los derechos así que les voy a dejar el enlace y pueden bajarlo gratis. Hay muchas palabras que usamos para referir al amor y que provienen de la guerra. Conquista es una. De hecho, Eros tira una flecha para conquistar a sus presas porque así aparecen en la mitología griega. En tal caso, si una relación nos hace sufrir, si alguien no corresponde a nuestra solicitud amorosa, sería bueno que enfocáramos nuestra vista en otra dirección. Algo que puede perjudicar mucho la búsqueda de relaciones es la falacia del pensamiento desiderativo, de wishful thinking, en donde uno tiende a ver en el otro lo que querría que ocurriera. De hecho, hay evidencia de que los varones tienden a ver más signos de correspondencia a la solicitud amorosa de los que en efecto existen. Esto podría tener alguna función adaptativa en donde de alguna manera se los anima a tomar mayores iniciativas. Sea como fuere, es importante tratar de evitar las distorsiones porque allí donde hay deseo, allí donde hay voluntad, es donde podemos ver más nublado lo que se presenta delante de nuestros ojos. Una buena noticia es que en los últimos tiempos se incrementó el número de mujeres en este canal, así que me gustaría saber si hay algunas mujeres que vieron este video, qué les parece, si tienen otras estrategias para aportar. Y en la medida en que conozcamos que se incrementa la literatura sobre este tema, que me parece muy vinculado con la filosofía y de gran importancia para nuestro bienestar, lo iremos presentando en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!